Lo primero que haremos es romper una hoja así en pedacitos, lo vamos a apoyar arriba, le vamos a rayar con una lija un poquito de lápiz y con un algodón lo vamos a frotar todo alrededor. Ahí quedó una nube, miren que lindo. Con el mismo algodón vamos a rellenar un poquito por dentro, cortamos otro papel y vamos a hacer las montañas de fondo con el mismo lápiz, ¿sí? Y después con un algodón las vamos a hacer un poco más difusas. Con el mismo lápiz hacemos una línea horizontal y vamos a hacer un poco de árboles. Los que a ustedes más les gusten, pero lo importante es que estén así bien oscuros. Yo les hice unos piquitos para que parezcan pinos, un poco de pasto y eso lo van a dividir con una línea negra. Con el algodón que ya tenían lo hacen en vertical y en horizontal para crear estos reflejos y después lo vamos a intensificar un poco más con nuestro lápiz de esta forma que van a ser los reflejos de los pinos en el agua. Un trapecio o varias líneas de estas y podemos hacer un muelle. Agregamos la típica vegetación que son unas linitas hacia arriba, un poco curvas, unas florcitas y listo. La nube la podemos borrar en el reflejo que hay en el agua y tenemos el dibujo terminado.